Hola a todos y bienvenidos a RetroNewsTV, un nuevo espacio dentro del blog de Visarma en el que voy a intentar hacer un programa en vídeo que aglutine las noticias de la semana, así como algún reportaje o sección que se me vaya ocurriendo añadir al programa. Todo esto está realizado de forma mater, así que os pido de antemano paciencia por los fallos que pueda haber a lo largo de los vídeos e intentaré ir mejorando con el paso del tiempo. La idea es que los programas salgan semanalmente, con todas las novedades acaecidas durante la última semana, con lo cual intentaré publicar dichos vídeos los fines de semana. Sin más, y tras esta breve introducción de lo que va a llegar a ser RetroNewsTV. Os dejo con el primer capítulo y espero que lo disfrutéis y que os haga pasar un buen rato. Un saludo a todos. RetroNewsTV. El usuario Shifoe nos trae a su canal de Youtube un long play análisis del juego de Real Ghostbusters para Anstran CPC. En el que a lo largo de 37 minutos nos desvelará todos los secretos que acapara el hecho título. El Real Ghostbusters es la adaptación a los ordenadores domésticos de una serie de animación de los años 80 basada en la franquicia cinematográfica de los cazafantasmas. Un arcade de acción con perspectiva cenital al más puro estilo comando que hará las delicias de más de un jugador y que nos vale para pasar un rato entretenidos viendo lo que dio de sí este juego de principio. Esta semana los compañeros de fase bonus nos traían recién sacado del horno el programa 2.38 de la segunda temporada de su podcast con el cual cierran la susodicha. Este podcast presta atención especial a la mítica aventura gráfica Loom de LucasArts, uno de los juegos esenciales para todo retrojugador. También esta semana y de nuevo en fase bonus nos traían un completo tutorial para instalar un lector de tarjetas SD en nuestra Dreamcast para poder cargar software sin necesidad de usar y desgastar la lente de nuestro CD. De la mano de Citronic, este 2011 nos llegará este interesante juego para Commodore 64 titulado Souless. El juego contará con un mapeado muy extenso y durante el mismo deberemos ayudar a nuestro personaje a recuperar su alma humana tras haber sido convertido en bestia por un mago maloso. El juego promete, así que estad atentos a su salida. Por si teníamos poco, esta semana hemos visto nacer un nuevo blog de retroinformática titulado Compusaurios. Y aunque todavía están pañales, desde RetroNewsTV quiero hacerme eco del mismo y desearle lo mejor. Desde los foros de Amstrand.es, el usuario cachorro nos avisaba de los nuevos programas de PCW que colgaba en su web para deleite de todos los retrofans de este ordenador. Las nuevas incorporaciones a la web son MasterPaint, Placom, Prosper2.02, TagSign, TheDestos, Pulitzer y TheKnife. Acaba de ser liberado el código fuente de la adaptación del shooter Halo Atari 2600 para todo que el que quiera bajárselo y trastear con él. ¿Quién no soñó alguna vez con construir su propio ordenador? Pues bien, el proyecto educacional GR8bit nos proporciona toda la documentación necesaria para que podamos construirnos nuestro propio modelo de ordenador compatible con MSX2 de forma relativamente fácil. Por último, en la web de AbandonMac nos ponen a nuestra disposición un pack de NeoGeo con todo lo necesario para echar unas partidas a los grandes arcades de SNK a golpe de un clic. Ya no hay excusas para noviciar a la mejor consola de 16 bits de la historia y que pocos pudieron disfrutar en su día debido al elevado precio de la misma así como de los juegos. Time Scanner de SEGA fue concebido en 1987 en su versión arcade. Posteriormente sufrió conversiones a ordenadores de 8 y 16 bits por parte de Activision. Time Scanner es el típico juego de pinball pero con una interesante variante. Contiene cuatro mesas a las que podemos acceder en cualquier momento si introducimos la bola por el túnel adecuado. Asimismo, cada mesa dispone de una parte alta y otra baja. Mientras que en la alta no podemos perder nuestra bola, si esta va a la parte inferior del tablero tendremos que hilar fino porque aquí, como en cualquier otro pinball, ya podemos perder la misma. Pero no es por gráficos por lo que destaca al juego, ni tan siquiera por sus músicas, sino que lo que lo hace un imprescindible y que llega a ser el juego de la semana es su jugabilidad y adición sin límites, que a más de uno seguro que lo hace viciar mil y una partidas seguidas como le pasó a un servidor. No dudéis en probarlo en cualquier versión, aunque yo recomiendo la de arcade a través de MAME. De momento os dejo con un vídeo del mismo en su versión AMIGA, que lo disfrutéis. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!